Hoy hace 10 años que falleció mi padre. Llevo 5 defendiendo su nombre. Llevo 5 años soportando todo tipo de insidias, de calumnias. Y lo han hecho en todo momento para intentar emocionalmente destruirme. Tienen que ir a lo personal en ese aspecto, porque evidentemente las urnas no pueden. Y porque no tengo nada. Y han sido tantos años intentándolo que lo que han hecho es una lista de mi entorno. ¿Quién la rodea? Vamos a intentar hundirles a ellos. A mi jefe de gabinete, a mis amigos, aunque fuera gente prestigiosa en el mundo de la cultura. Lo han hecho con cada uno de mis familiares. Lo han hecho hasta con mi pueblo, con mi colegio, con mi barrio, con mi casa. Lo hacen con todo. Y por supuesto con mi pareja. Me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. 5 años llevo. 5 años. Y no lo hace uno cualquiera. Lo hace el presidente del gobierno, 22 ministros... ...y todos los altos cargos socialistas que se han obligado a hacer lo mismo... ...de igual en el rincón de España en el que se encuentren. Pero yo siempre he estado ahí a pesar de esto. Pero creo que ya cuando el presidente del gobierno, desde el Congreso de los Diputados... ...la semana pasada, decide decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango... ...de la corrupción en España. Y lo hacen un viaje oficial en Bruselas, volviendo a difamarme a mi entorno y a mí. Y lo han hecho ministros a lo largo de las últimas horas. Todo esto unido. Y lo más importante es que pienso que no sirven para nada estas reuniones. Es lo que ha hecho que haya decidido que mi agenda el viernes no se va a cancelar... ...y que va a seguir con normalidad y con un evento que tenía programado... ...desde hace muchas semanas en Galicia. Gracias. Gracias.